El accidente de tránsito que privó de la vida Ángel Raúl Chilpe ocurrió en el kilómetro 68, cerca de donde se realizaban las protestas y se encontraba cerrada la vía Cuenca-Molleturo. El joven fue atropellado y murió minutos después. Él queda con mis hijos allá, pero fuera del paro, él no tiene nada que ver, él ha dejado la moto por allá y ha estado caminando la vía, esperándome. ¿Ustedes desmienten que él estuvo en la protesta? No, 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 él vino a dejarme a mí. Yo vengo a hacerle levantar de la cama para que me venga a dejarme a mí, para que haga regresar la moto. El cadáver del joven de 37 años fue trasladado por agentes de la OIAD al Centro Forense de Cuenca para las diligencias de ley. Las personas que estaban en el punto del lugar del accidente no dan mayores detalles, solo indicaron que llegaron luego que se suscitó. ¿De lo que sabe, murió instantáneamente? Presumiblemente instantáneamente. ¿Algún detalle del vehículo? Ninguno por el momento. En tanto, en un comunicado oficial, la gobernación de la OI lamentó lo ocurrido y exhortó a los manifestantes a deponer su medida. Vale señalar que las vías de acceso a la provincia han sido bloqueadas intermitentemente a lo largo del día. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.